Tenemos el poder de tomar decisiones sobre nuestra vida sexual. Esto incluye la autonomía reproductiva, es decir, la capacidad para decidir si queremos tener hijas, hijos o hijes. Tal vez no seamos las mejores amigas. Ni poquito. Pero sí te vamos a entender. Estamos aquí para apoyarte. Miren, esto fue lo que pasó. Hace como tres semanas Sebastián me llevó a una fiesta y allá estábamos con sus amigos. Había gente muy grande, todo. Y al final yo solo recuerdo que él estaba diciendo al que no. O sea, que yo no quería porque yo no quería que mi primera vez fuera así. Y pues entonces al final yo solo accedí. Pues ustedes saben, él es mi novio y él llevaba mucho tiempo esperándome ya. Pero en serio nosotros usamos condón. El condón a veces falla. No es 100% seguro. Pero no importa. Si en este momento no quieres ser mamá, nosotras sí te vamos a apoyar. Porque ahora en Colombia es un derecho legal decidir hacernos una interrupción voluntaria del embarazo sin que otros influyan en esta decisión. Además tenemos el derecho de decidir si queremos o no tener hijos. Entre nosotras nos apoyamos. No puedo creer que Isabela haga eso. Es un bebé, es una vida. ¿Cómo va a hacer eso? Es una pecadora. Pero si yo estuviera en esa situación, ¿será que yo lo haría? ¿O no? No, yo voy a buscarla. Igual es mi amiga. Sé que nosotras no nos llevamos bien. Pero hay situaciones en las que las mujeres debemos apoyarnos siempre. Aunque después de esto las hijas tratan de igual. Sí. Aunque hagas eso. Tenemos que unirnos. ¿En serio qué decías? Les quería preguntar qué era eso el grupo WhatsApp. Pues es que Sebastián estuvo enviando unas fotos tuyas a todos los del colegio. ¿Qué? Dios mío, hace mal. Yo jamás le envío una foto mía. O sea, en serio. Ahora sí que le voy a terminar. ¡Qué asco! Además, abuso de ti. Eso no se hace aunque sea en pareja. El sexo siempre debe ser consensuado. En serio, gracias. Ustedes han sido muy buenas conmigo en todo esto. Isa, perdón. Estuve escuchando a todo desde allá y fui muy injusta contigo. Sé que si estuviera pasando por algo así, también me gustaría que él me apoyara. Nuestro cuerpo es nuestro. Y ninguna tradición u otra persona puede apropiarse de nuestro cuerpo. O de lo que queramos hacer con él sin nuestro consentimiento. Ejercer nuestra sexualidad de manera saludable, con confianza y sobre todo seguridad. Sin ningún tipo de abuso, violencia o discriminación. Y recordemos que unidas somos más fuertes.